Vamos a descargar Party Animal Ya chatsito, corto en Youtube Pero continuamos el stream en Kik Vamos a jugar Party Animals, para sacarnos la chucha un rato Para ver el nuevo modo de De carreritas que hay ahí Si quieren unirse, ahí tienen el link Ahí mismo en el chat o en la descripción, se pueden cambiar de sexo Y llegar al chat de Kik, señores Nos vemos allá, continuamos con Party Animals La nochecita Ya los niños de Youtube O los niños de Kik, por acá Hemos llegado Hemos llegado a mi logo La regla, gente La gente está llegando al chat Ciencia Puede, tripulación Lo que de acuerdo No sé qué voy a hacer. No sé, pero... ¿Tenés que agregar lo de amigo en Steam o que te pases como su código de amigo? ¿Te lo pasé? Ah, del Party Animal. ¿Están full? ¿Están full? No sé quién va a jugar todavía. Estoy ready. Koshou, Sony y no sé qué más. ¿Quién es loco? Hugo, yo. ¿Entro yo o no? No, entro yo. No, es Brenny un buen antiguo. Te voy a revolver por todos lados. Te voy a revolver por adentro. Te voy a revolver por adentro. Te voy a hacer una batidora así. Te voy a dar vueltas. Te voy a dar vueltas. ¿Tú te consideras bueno en eso Brenny? ¿En qué? ¿En creerte batidora? Me voy a arrastrar eso. Fue helicóptero ahora. Helicóptero. Me voy a volar. Me voy a volar. Yo no me voy a volar. No me voy a volar. Ya. Muy bien. Dejé el código de invitar en la burbujita. Si el Brenny había jugado. Si el Brenny había jugado. No. Mucho hay un montón de cosas que no spoileé casi nada. ¿Verdad? Imaginate. Yo llegué hasta que pusieron los refrescos. Y ahí dejé de jugar. O sea, casi al principio del juego. Está bueno, sí. Está bueno, sí. Está bueno, sí. ¿Qué más van a agregar? Que, por ejemplo, el del supermercado le agregaron más cosas. Porque también dijo, está bueno, está bueno. Sí, sí. Sí, le agregaron hartas cosas. Le agregaron cárceles, me parece. Le agregaron cárceles, le agregaron... Ahora solamente vendís cosas con... Vendís frutas, verduras. Vendís cosas como específicas ahora. El imá... Ah, no, pero fuera de más productos... Meter productos es fácil. Sí, pues bueno. Contenido ficticio. Los buenos que roban, los guardes, eso. ¿Lo pusieron? Sí. Se pusieron hasta cámaras de vigilancia, pues bueno. Este jueguito que jugamos antes... ¿Tiene un tutorial? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sí, apreta escape y sale del tutorial, por favor. Aprender la mano. Aprender la mano. Salir y guardar, por favor. Fin y guardar. Sí, sí. Sí, sí. Tienes que vender a... A los golpes, no? Uy, hermano. Tienes que vender a combo. Tienes que vender a combo. Macha tigra. Curio. Chao. Chao. Ya, el bicho curioso se la vive este juego. Tienes que hacer un fondo. El juego juega competitivo. Toda la juega. Qué baja, qué baja, qué baja. Qué baja, qué baja. Tiene como 600 euros en el juego. Qué baja, qué baja, qué baja. Qué baja. El bicho... El bicho ha hecho esta cuestión para que llegue a este momento, pues bueno. Y así... Claro, llegó mi prime. Llegó mi prime, claro. ¿Cómo es el espacio, mis queridos amigos? Eh... Deja el... Eh... Abajo a la derecha donde sale como la foto de perfil. Del avatar. Y abajo de tu nombre dice... ID. Y de ahí mismo lo puedes copiar. Agregar ID. Agregar ID. Ah, lo vi. Te lo paso, Susana. Ajá. Lo pasé, eh. Lo pasé al bicho también, ya fue. ¿Quieres ser mi amigo? Oye, un buen amigo ahí frente. Así tocando se la ponte los deditos. No. ¿Hm? ¿Cómo así? ¿Como así? ¿Como así? Mirando con los pajos y toda la huella. No, para arriba aún. Me puso alguien con la misa y me puso jaja. Me puso jaja. Si mira, me odia. ¿Lo puso ya? Jaja. Ya fue. Y también me puso jaja. Ajá. Sin carita feliz. Bueno, el próximo carrete de subs no lo sé aún gente. No lo he planificado. Uy, así viene. Pero... Debería ser cerca de... Final de año. Bueno, estamos ya casi final de año cerca. Navidad. Amigo secreto. Ya se ha acabado, wey. Estamos llegando a la mitad de noviembre ya, wey. Muy verdad, wey. Concha de la lora. Creo que se te viene toda encima de nuevo. Y si hacemos en enero... Eh... Podemos alquilar un yate, eh. Pero en enero. Un yate. Un yate. Un yate. Uruguay. Ah, pero no. ¿Quién lleva a Uruguay, wey? No, eso está difícil. Ah. Ya, pues si traía el yate para acá, por... Pero en Buenos Aires. Por tomón. Dale la vuelta. Claro. Juega ahí a Cristóbal Colón. Sí, ahí. What? Ah. Oye, nosotras pusieron arma nueva? ¿Durna? Ah, señor. Ah, señor. Y una arma gulebala. La SMG tiene alguno y una... ¿Qué trilidad de carretas estaría buena, chat? El crucero, el yate. Hicimos disfraces. En una isla de mansión. En una isla. No, pero una isla la podemos hacer en Buenos Aires también. Eh... Un submarino. En... Zumbarino. Con enano. Salió en el zumbarino. Eso yo lo hice, no sabemos. Oh. ¿Eh? Unas caballas del sur. Llegó hasta tarde por eso. Eh... Podría ser... Podría ser de pronto unas caballas, tal vez en la playa. Para no guayar tanto como para el sur. Como en la playa, que es más cercano a todo. Oh. O hacer un reality. Oh, en la montaña. Ah. Se pica un reality. Un reality. Un reality. Yo tengo una de saber. Un reality. Un reality. Un reality. Y ya fue. Con nieve, con nieve. Pero un reality así, tipo, como... No, no. Es que no hay arena, por favor. No, es que... Eh... No, no. Pero Soda, escúchame. No, no puedo. Solo la parte de abajo. Solo la tula, ¿sí tú? De la tula para abajo. No, no, no. No, espérate, po. Si fuera el caso de Buenos Aires, sería solo la parte de abajo, no los cuartos. Para que se rían, po. Y eso. Ah, que tiene que invitar al dipper. Le falta, wey. El perro pite... Con nieve, con nieve. O el mundo. Sí, sí. El mundo entró. Un reality así de una semana o algo así. Estaría muy divertido. Ah, hola, va peligroso. ¿Pero por qué? No pasa nada. O sea... Tiene que ser entero en kick. Sí o sí. Ni que fuera un fértil. Ni que fuera un fértil. Ni que fuera un fértil, man. El fértil es un fértil, man. Por ese kick no pasa nada. No, no, pero lo refiero para mí. ¿Qué es el Barça, po? Para mí, para mi integridad. ¿Para mi futuro? ¿Es un ser humano? La mejor parte de la seguridad only, po. Ni que fuera... ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! O la plataforma naranja, po. El secreto. Llego la hora de... No, no, no. Céntrense. Estamos pensando en hacer un carretito. Están... Están subiéndose una banda, po, wey. No, no sé tanto. El principal reality, wey. Es una montaña. Va a hacerse famoso. Re peligroso en una montaña. Yo creo que tenés que hacerlo así. Ya hay hecho en tierra. Te falta mar. Y después... Te falta cielo. Te falta amor. Arrendamos un jet. Carretaría de un... Y domináis todas las fases... Todos los carretes de la parte de la tierra. Un avión... Un avión comercial. Un gigante. No, ¿cómo se llama esto? Un jet. Un jet. Un jet de un avión. No, esos globitos que son como en forma de bala. Un aerostático. Un aerostático. Un aerostático. Un aerostático. Un dirigible. Un zeppelin. Un zeppelin. Un zeppelin. Un zeppelin. Un zeppelin. ¿Pero por qué le tiráis? ¿Pero por qué le tiráis, güey? ¿Eh? ¿Estáis apurados? енные. Te iba a sacar por AFK. No, si me movís. ¿Movís más? Puta, güey. Estoy comiendo. ¿Está bueno el McDonald's o no? Está bueno. Está bueno. Pero yo llamaba ¿o lo grabaste en el juego? Falta el otro juego, Roca. El de la chamba. Oh, ese aún no sale Pero está casi El de la chamba está Voy con mi tiburón con la bolera que no le entra O con mi gato ninja Voy con mi conejo suave No creo que estés pagando Gato superior Voy con mi Lórdico Ah, pero miren todos los skin que tienen ¿Qué paja esto? ¿Y vos sos el default que está ahí en basura ese? Sí, el gato Tiene caleta de animales Y gratis ¿Qué paja? ¿Eh? Ay, pero el perro Víter me agarro al toque Oye, ¿es por grupo? ¿Es por team? Sí Es por equipo Es por equipo No, pero ya No, pero el loco se la vio El metro ¡Viva Díper! ¡Que nos suba! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¿Me salvé? No, estoy... Me he dado 10 o La... La... La equipa que me fui a... ¡No, pero Sonic! ¡Me conoció total! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa, chelorros! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Estále, compañero! ¡Ey! 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 ¡Toma mierda! ¡Gará! ¿Por qué me pegan a mí? ¡No me pegan! ¡Ven pa' afuera! ¡Ven! 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 ¡Toma breeja, pe! ¡Ven! ¡Es una monta, pull! Y la bebida es una vez ¡Oh! ¿Pas ya realized? ¡Sú� ahí la ветra! ¡Dobred y los llevaron! ¡Sí! ¡S momentarily del Double Lane! ¿El agarrado? ¡Ey! ¡No han agarrado! ¡No es como en ese caso! ¡No! ¡No! Me muerto, la chucha! ¡No! ¡No te llo! No me deja de venir tranquilo No me deja Me lo guiaste compañero Me lo guiaste compañero amigo Toma que me metía que había basura Ven para acá Venía recién llegando Suéltame No pero suéltame No Me tengo que ir Noooo Me mori Ay el lujo Mi compañero feo El mejor Estando contra el bicho Ayúdame Ayúdame Me caí solo Se me caí en el nivel No es el No Mira lo que me hizo Que no me tire No no Sonia cubre No Ayuda Me durmió Que no me tire No 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 NOOOOOOO tenis que mantener a flotar a destartar con la de agarrar pero no queda por el fuego azul al mismo tiempo, con los dos botones si pero no se cual es la de agarrar eeee no, prega prega, salí no, loco, ay que... noo, ay que... nooo, puede morir una pura B ya, po pero es pasiel, pero es pasiel tiene 6-7 por ahora con el click agarras por... Tienes que mantener el click y el espacio ¿Cómo salí? El meocutu Tuve suerte mira, tapado el oro Por el modo de ese que salen varias weas, me quiten que ir yendo por ahí Ya, es muy buena Eh, yo me retiro gente, buenas noches Nos vemos mañana, chau chau A ver, ¿cuál es la mecánica para subir si te caí? Agarrarte y saltar El botón de agarrar y el botón de saltar, correcto Me tocó con el Brenin, chanfuecha No, porque el Brenin va a llevar el bicho Sí, porque estemos juntos Pasa el espectador, pero Peter Ay, chévera, qué pico Y el Brenin se va a sorger Yo siempre me empareco con el suene siempre Una vez conmigo Con regato Brenin, aprieto un Decepti y el abajito mío Y le doy, le doy move here Eh, claro ¿Listo? Dale, Ropiter Jajaja 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 Ah, tengo que elegir poder ¿Poder? No, para, más ticlas Elige, elige No, 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 están pasivas Ay, qué rico lo que me salió Ay, sí Vamos compañero, vamos No, este mapa Ay, esta hueá me caigo al tiro Ay, el mapa del agua ¿Qué he dicho? La hacemos bicho Voy a andar a dormir al toque No, es re peligroso Eso no es este mapa No, no pasa nada No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Se los va a dejar en la burbujita Ay, jugaba galeta Ay, jugaba galeta El de Harry Potter Estaba ahí El pájaro del Harry Potter ¿Eh? No ha ganado toque Hicho, Hicho No, no, no ¡Oh, no! ¡Hicho, Hicho! ¡Oh! ¡Al agua! ¡No, Sony! ¡Que está allí haciendo Sony! ¡Sony! ¡Sony! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está tirando bomba! ¡No, no! ¡No, no, por favor! ¡No, no! ¡Por firme, si! ¡No, no! ¡No, no lo pido! ¡No, le pido! ¡No! 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 ¡Si, huevonón! ¡No! 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 ¡Ey! ¡No! ¡Niccho! ¡No! Tendrías que seguir ahí, pasíamos. Para celebrar. Ahora pasiva. Ay, qué rico jugar con teclado. Capa. Una pasive. Pasive. ¿Eh? No. ¿Por qué más mango estos huevos? Este puente sigue es random. Un marmundo. Un chapo, loco. Imagínate. ¿Lo repite? Toma. Toma, conchera, loco, huevo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ayuda, ayuda, ayuda. Me ha ido el de ese tío. No, no, no. Yo te la tengo para para ese buen pala, po, huevo. Ya me busco el otro lado. Tico y para, va a ver. A piso, Breni. Pero ayúdenme. Oh, hermano. Oh, qué un volante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Suelta la pala, loco? ¡Suelta la pala! ¡Para, para, para! ¡Para, para! No puedo caer. No puedo caer. No puedo caer. Agarre la pala. No. 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 Agarre la pala, boludo. Como un, como un moche. No. Cuidado, Breni. No. 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 Pa, 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 pa. Pa, pa. Agarre, pa. Me atoré, me atoré en la tablita. El chiche se pare. No. No, no, no. Pasé largo, boludo. Eso. Eso te dice a ver. Eso, compadre. Chau. Nos vemos. No, vamos a ver. Le pegue la pateta, cabrón. Qué paja, yo empecé a votar el toque. ¿Y esto? Oh, si esta el sal. Cara, cara. ¿Rodar? Roca y rodar. Cuando va corriendo apretai el círculo como que pega una rodadita Y con ese huele como que rodai como cabra loca ¿El círculo en teclado sería él? Oh, buena pregunta ¿Pero el círculo pegar? El círculo es... Cabezazo, cabezazo No Ah, ya sé, ya sé cuál es La rueda del mouse Buena altura La rueda La rueda del mouse no creo buen De hecho agarrar creo que es con el clic izquierdo del mouse No, agarrar con el derecho Igual para los guantes ¿Cómo se va a lanzarlo así? Apreta cuadrao Con cuadrao se lanzan las cosas antes de... ¡Él tiene un sartento! No, la rueda de grasa No, la rueda de grasa No, 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 no Hacen un hielo Hacen un paleta Hacen un paleta Hacen un paleta Tiene bolitas de hielo No, no, no ¡Noooo! ¡Eso! ¡Qué suerte, compañero! Vuelve el teacorda, güey Sí, mi compadre lo confió a todos Ahí va a pegar un traguete super al toque Uy, me gusta esta Eso era un puro puro culio Llevo doble Uy, mete la distancia de la patada por la hora, voy Menos probable que te enojen Qué rico Sí, la más probable que te enojen Ay, no No Aquí donde está Hay que agarrarse de todo No, no sé ni agarrar cosas ¿Cómo se suelta el arma? ¿Con clic derecho? No, con clic claro Clic derecho, te afirma y da las cosas Y agarrar cosas, y agarrar a la gente Y agarrar arma ¿Tengo que soltarla? No, esa es con la pinza Tengo un vaso, me voy a ayudar en usarlo No, papá Cuidado, me estoy engañando Yo estoy Estoy engañando Estoy muy rápido Estoy divertido también Eh, vamos a estar malos ¿Qué haces? ¿Cómo salta esta weá? Cuidado Cuidado Doble, doble, doble clic derecho No Confío en ese muchacho Hagamos una paz Nosotros mismos Hagamos una paz entre nosotros No, no, no 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 Me caí para el otro lado No 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 Agarres Agarres No Acá ¿Qué haces? No Agarras Algo Agarras No Agarras ¡No vibraría! Ya era un pescado el pata ¡No! Menos que con la hueá que agarre ¡No! No es un juego para jugar ¿Sin el tutorial? Sí Tiene un plátano dentro ¡Lo que le pasó al bicho! ¡No! 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 ¡La cuerda! ¡No! ¡No me puedo firmar! ¡Agárrate! ¡Tiene que meter un pescado! ¡No! ¡Me enchufa! ¡Me está enchufando! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! 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 El el juego de memoria ¡Es lo juego a ta制ado! ¡ vagy weiss! Mi seraya quizás Oh patada súper cohete Voy a aumentar y elegir la misma Puedes potenciarla Lo que voy a elegir Como que la mejora Súper completamente despierto No 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 Pasa cuando jugamos Ay no paleta de hielo Hola tirancito Vieron cuando me dijeron que agarrarse era con el clip derecho Y yo estuve todo el tiempo intentando agarrarme con el clip derecho Estas dos partidas Tres partidas Era el clip izquierdo Ah el primero ¿Y qué me agarraron con el clip derecho? Lo descubriste y sé Ah con el clip No hay dos son Comila Me pegaron un headshot Es el de verdad Mira No La panza pata el docico No Brenin ¿Te mataste? No el bicho me agarró Amigo Brenin Soy tu amigo ¿Por qué me pegáis? ¿Por qué me pegáis? No soy yo No soy yo No soy yo Que tonto el Brenin Bicho me mataste a mí ¿Qué hablás? No es otro disfrazado No es otro disfrazado No es otro disfrazado No estoy muerto Estoy muerto de matar Es otro disfrazado No soy yo Ese bicho hace bolita ¿Cómo estás sin bolita? Es un poder Es un poder Es un poder No te voy a ver No voy a ver No me pasa nada ¿El Brenin? ¿Brenin está ahí vivo? No me pasaron Ah ahí te ¿Y tú moriste? Maraba de vos Sí Es falso ese Péguenle No de mi punto Sí, sí, ahí lo ve ¡Ay el tiburón! Lo hiciste Ay yo veo a Doddy gordo Joder ¿Cuál es mi compañero? ¿Lo veis como tú compañero? Entonces no le pegáis Pero no pega nada Está mal aire No, se va un poco Nooo Se lo está girando Se lo está girando Se lo está girando en el agua ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Sale! ¡Diver culiao! ¡Diver culiao! ¡Diver culiao! ¡No! ¡Se va a perder una mala! ¡Cuidado! ¡Suelto la mala! ¡No! 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 Dale Muna Aguanta ¡Támatelo! ¡No! No tiene la bomba Se ve largo vivo ¡Vamos conchito barrio! 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 ¿La bomba culiao? ¿Qué tiran con él? ¡No! ¡Si me ha ganado esto! La bomba pasa de largo ¡Pum! ¡Pum! ¡Pasó el árbol toda! Ya por ahí te vas por los cuatro ¡Pum! 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 ¿Cómo pasó? ¡Vuelta! ¡Pum! ¡No! ¡Abananas en algo! ¡Nunca había ni que haberse puso una banana! ¿Quién no que hubiera eso? ¡Ají le tiré una puesta! ¡No! ¡No! ¡Me congelé! ¡No! 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 ¡Era un tiburón conchito! ¡No me va a morir weón! ¡No es amor! ¡No! ¡Me congelé! ¿Tienen banana un muchacho? Ya fue ¡Vio a dos bichos peleándose! Me cae como tres veces a la weón a ver que no te lo tiran un plátano weón ¡Te ganen un poco! ¡Tienen plátanos weón! No quierenlo Vamos adelante Sube tú Estoy tirando plantanos a los dos, no sé quién es quién Se van a congelar Vamos a congelar ¿Cómo tal vía, wey? No creía el vestido, te voy a poner la botita, wey Me rompiste Acá se van a jugar Puro, por el culo es malo, wey Yo tengo todo super Me empuja con más fuerza mientras ruedas Claro, pegamos fuerte Cuando salve, pegamos fuerte con gente Puebele, después me las patas voladas potenciado Me pasará que esté bonito Un terrible peligro, pero no juega Pega, me las patas voladas Pega, me las patas voladas Me hice pasar por alguno No Está veo bueno Bueno, está bueno Me sirve, eh Me va a pasar de lugar con las patas voladas Este que le hace como una... ¿Cómo decirlo? Como una volea Le hace fuerza centrífuga en total No No ¿La verdad no será, pero? Fuah ¿Dabas del mapa no? Sí Ya, pero como sobrevive ahí eso No se puede Tienen que escalar La edad funciona casi como el telito Solo que te va quitando vidas En vez de congelar No se que eres quien Pero... Me caí Me botaron con una pata voladora Fui yo Y yo me caí también No se que me confieron No, no se que me confieron No me quemes No me quemes Ya No me quemes Ya Pégale 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 Qué sé Nooo Estoy en la esquina Qué pierda Se hizo bolita y se mató la chucha Afuera Pero qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Lo hice arreglar el soda Noo Se me cayó el soda Campeón, campeón en la subida La bomba, la bomba ahí ¿Pero cómo sentáis así? Es fácil No, igual tenía doble salto Ay, que bonito toda la distancia Cuidado con el fuego, que se queman y se mueren Le tiré una bomba al zonen, le tiré una bomba al zonen Se queman plata no huevo Ayúdan zonen huevo No 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 Chucha, suave No, caerse, no, caerse No, caerse No, caerse No Dale, 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 dale Oh, no, no, no Jejeje Le quiero un pescado, le quiero un pescado No, se va a colar No Ah, weah, que me cago una roca al cielo, weah No, 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 no NOOOO Cuidado Me tiene una banana para que no suba Sube, sube Bien No creo, weah Fácil No Oye Oye, perro Peter, ganaste alguna? No Esa, salí segundo Vamos a salir en la foto a los campeones Esta polera no entra No No Vamos a salir en la foto con chatubare Víjate, cheque Esta polera tuvieron la cara El viejo, mira Los segundos serán los primeros Se puso para la guata en la cara al bicho Unas carritas Unas carritas Carritas, carritas Carritas de No lo sé No lo sé, averívalo En la tienda donde sale un ticket drago ¿Qué es esto? ¿La hueá mala que te salió? No No Lo están furando de nuevo ¿Para quién? ¿Para Coscú? ¿Para la hueá? Vamos por el carritas Vamos Pero están dando el tiempo a los muchachos para que canjen Ya fue, ya, que no canjen nada No 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 Le dejó todo el fuego Sí, que calor, ¿eh? Ya que calo que calo que tengo que calo que tengo que te pierdo no te peco te supero que letra que te basta ah no puedo elegir algunos vehículos hay que ir jugándonos algunos son mejores que otros no, no considero que no no podiste tener otro vehículo gracias es que sea free, gracias es como mi turno sin un gatito fantasma por fin, en modo de juego bueno generalmente puedes elegir un formula 1 o un kart dale, voy con el kart el último encato que tenía este creo que era ahí está no, me perdí la oportunidad carritas, carritas no, pasé por el intermedio este modo de carrera está muy bueno no, no, no no, no, no no, no, no puedes tirar las cosas R1 R1 ah, ya está R2 R2 R1 R2 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 los que? los que? los que tienen mejores poderes igual que losa mari nooo, hay que un avión le pegan ahí pasaron todo ¡No, weón! Ya lo mismo Hay una forma de derrapar, pero no sé, como este clavo No, y para atacar lo que parece un control-J Esto no es el salto, con el botón de salto se derrapa ¿Para dónde se derrapa? Si pa, control-J Ahí te juego para jugar los pull-in ¡Que chucha! Me quedaron la batalla, gracias ¡Ah, me habían puesto cabezón! ¡Jajaja! ¿Está dejando estar? Es el chino de la batalla Es el chino de la derraper mucho No, me fui por estar ni de cague, bueno Va, que tenéis el chino de la batalla ¡No, chupo, que es una banana! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡No te creí, weón! ¡Jajaja! ¡No, mentira! ¡Ay, que desexto! Silencio ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡No es divertido! ¡Mom! ¡Gracias, Benny! No es un juego para jugar con el teclado esto Así estoy, Brainy Así estoy ¿Vos lo vas a llegar? En la mano CTRL J, me dio un calambre en la mano Ah, pero cambia los botones Cambia los botones y yo los sostengo Justo con el Tengo que apretar para tirar algo No el click, por ejemplo Me faltan más pistas Sí, tienes que meter nada más ¿A dónde metiste plata? No, ojalá O que ojalá ¿Te reí? ¡Va, va, va! Dale, listo, loco Dale, loco Dale, loco ¡No estoy tú con el Rommel! Dale, loco Jajaja Dale, loco Dale, loco ¡Dran! Dale, loco Jija Jija Dale, le pongo en mapas No más, pero... Le cambia el auto Ese loco fue haciendo a barra y... Ese loco fue hasta que... ¡Perdad! ¡Ese loco fue! ¿Qué hubo ahí? No ¿Qué hubo ahí? Claro, no vamos a tomarme ¡No te voy a llorar a la gente! ¿Qué pasa si tú detrás de uno en el alcalde? ¡Uff! Voy terriblemente a ultima vez ¿Qué fue el conchaladona? Oh que pido mal Mira los premios de mierda Ay loco que vio nos han lanzado Lo bueno es el primero es que dan puro moneda y puro platano Oh que me puso un pupo en la cara Se les pone a la to' No usan como poder que afecte a la to' No me dice que caga el controlador ¿Quién es? ¿Toro Peter? No armado soné Vale cogeao Ah ya que cogeao ¿Sigue el en la voz? Voy pa'ca roger Soné no No me llego igual Nooo Es super lejos No Sony hay que subir el ataque No No Pero nada tengo un pupo en la cara Pero se va a compresar un poquito No no se donde voy Creo que me digo que Dale con un pinta dale Sony Fue el terrible ultimo Pero Peter se va Nooo Nooo Me ha inspirado todo ali no creo Nooo 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 Me chocaron el que donde iba a saltar Nooo Me chocaron el que donde iba a saltar Me chocaron la ultima vuelta no lo pobre Chocé 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 nuevo Chocé nuevo Nooo 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 Cuando estén derrapando Pueden direccionar el derrapado con izquierda o derecha Para ver si quieren abrirse a través en la curva No Me gusta Me gusta Solo un lech Uy Uy No 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 Es que es de verdad, sin podercito Yo no Pura viriana Ahora si Ahí te lo vas a hacer Prega, se le da, se le da Prega, se le da Prega, se le da Prega, se le da No tenia el segundo Con los encierro de la segunda ¡Ah, ya conchito! ¡Si tú vale! Aguarece violético ¡Pero! ¡Brenin! Le vengan a brillar toda la madre ¡Alza, pete! ¡Prega! Si te choco atrás ¿Nos fregamos los dos? No sé No sé No sé No sé No sé Que bueno ¿Dónde me metí? No, 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 no Voy a hackear ¿De qué? ¿Se dice algo? No, 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 no No puedo renunciar 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 Es algo Ya, el bicho Fue sick, fue chido Shit, tu madre me culito, a la pared Oye, ¿lo va a infectar toda la gente? No, no me quedé en la cajita Té, no me quedé en la caja Oye, último con chanada esta huea Oye, otra vez Después me dio un pub ¡jaja! ¡Supers! ¡Ya! ¡Me pones la weá! ¿Estás ganando tirar Pug? ¡Conchadadora! Tengo escudos y me tiran Pug igual ¿Qué weá? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué me apuró escudos de mierda? ¡Ese es mi último! El escudo te da más por así de crack ¡Atrazo! ¡Felicidades! ¡Ese es suyo! ¡No! ¡La que es el último! ¡Ese no te da nadie! ¡No, muchachas! ¡No se deje! ¡No se deje de que te acoplas pegado! ¿Ese pero es que? ¡Ah, este se lo termino! ¡Tú te vas! ¡Naa! ¡Bertú, pin! ¡No dicen rápido! ¡Eso! ¡Nooo! ¡Vale, ven! ¡Ven, perrumpita! ¡Nooo! Y me pasó igual No, no se quede ese empate de mierda ¡Nooo! ¡No, no! ¡Joder! ¡Mal arco! Estoy hirviendo ¡No! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Dale, te lo puedo ver Un sucio olor ¿Pero aquí no ganó ninguna moneda? Fue a la revista Scooby ¿Pero? ¿Por qué me agarraron? 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 Estoy agarrándome Filani entra antes que yo que entre Yo estoy agarrándome Dani dijo que no quería ¿Qué otro modo tiene? Tiene como de competiciones por equipo Como la de los dulcecitos La de los trenes Tiene de fútbol también Así como fútbol americano Fútbol, soccer, hockey La de los trenes no puedo ver La de los dulcecitos ¿No te acuerdas de eso? Tup, 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 tup Soy fli, me tiene que llegar a invitación Voy a dejar los 10 matos y voy a hacer el ganatorio Sí Eh, pero Peter ¿También te tengo? ¿Cómo? Estoy... Ahora es que estoy desconectado, pero Tienes que invitarnos Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué me voy a decir que me voy a desconectado En parte de por ahí? No se puede así en el... No, pues bueno Déjame lo cambio No creo que estoy... Estoy escondiendo a alguien, pues bueno Solamente un... Como... De... Como de... Y de... La pedí Espérate Debería... Debería hacerte el rico No te veo De hecho ni siquiera Si te tengo Ah, pero se hacía del Steam La ropita Me apareció a flank No, dentro del juego Ah, no, pero el nico no lo tengo ¿Y qué en el bicho que tengo, tío? ¿Y cómo te llamas en el juego? En el inventor, por lo píter En el enero Me viene a ser el único de la mitad, ¿vale? De hecho, aquí podemos agregar la torla Porque voy a agregar la torla Es que no lo tengo Yo creo que ahí The Fox No, no La setenta Ah, yo invito el Venient, pues bueno, ustedes tienen que invitar el... Yo tengo el Rockham Te voy a tener con el Moon Es el Moon Meteor, ¿crees? Yo también ¿No les gusta Mario Kart entonces? Ah, si, pero no podemos Mario Kart actual No, y los Mario Kart ahora son todos menos que arriba, pues Bueno, huele viejo Es que nunca más tuve Nintendo, pues... Nintendo nunca salió de la consola Ah, y el Crash ¿Esto es una wey o algo así? El CDR El CDR La wey tenía buenos juegos Dale, dale como Mario Party Esa abuela tiene todas las consolas Mario Party Tenía el Resident 4 Pero también tenía todas las consolas We Party, We Play, We Spawn Eso compraba ahí la alcombra We Golf, We Volleyball, We Guitar Hero We Guitar Hero ¿A ustedes les compra la alfombra de baile o no? Yo no me salí No, yo nunca No, no Tampoco soy tan... Si manda tu código Eh, AFK Esa no manda tu código Me conecto yo Y lo respeto Alfombra de baile era igual No, yo Esa bueno tiene que ver con Nintendo, pues, eh ¿Lo de alfombra no? No, era aparte Era... Algo Me lo manda globito X Yo jugaba el Justin con la... Con la Exxon 360, bueno ¿Este es el hueco que lo viste? El H Pues... ¿Estaba chico? ¿Qué? ¿No? Ah, está bien, está bien, está bien que hay definido tu sexo de chico Me diga Tú era bailando, apu Se lo repito Era un juego en... Era un juego en familia la wea, apu Está bien, está bien, eh Oh, un Exxite en el... Vale, pero repite el show retro en loco No lo puedo creer No lo puedo creer Dale, dale, dale Si te gusta Lo hacemos todo, hermano Guau, 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 guau todo el día Oh, gracias Ahhhhh Ya lo tiró No No Ya, lo tiró домой, caramelo Fábrica de Caramelo Los dulcecitos... Las cosas Los fetos... Los fetos que agarran las lanza el colorismo de que vean el combito Ya no importa Es Speaker 2 La puta la ley metal No puedo creer que no te me quivo, por favor. La hermana, no puedo creer que me caí, por favor. Te voy a jugar a pegar patada, no. No puedo creer que me caí, por favor. Qué bueno. Y el Peter Paz. El Peter Paz. Ya, ya, por favor. No me pasó nada del equipo. Se conseguí sacar en la pichula y se cayó del juego. ¿Cuál es, Brenny? Aferro lo estoy diciendo. El Brenny es la nutria. La nutria, la nutria. La nutria de fault. La nutria de fault. Yo soy el perro de fault. Cuando quiera me lo vas a agarrar. Ya, me saca el cebo. ¿Un accesorio? Estamos jugando, hermano. Un equipo de 2 contra 4. Hay que revisarlo, wea. Un equipo de 2 contra 4. No nos cuesta nada. No me suena, me suena. Me suena, me suena. Me suena, me suena. Ya, con los geramelos no entendés. Si, que ya no la vas a hacer. Ganamos, ganamos. ¡Los que hagas el Moon! Salí, rata asquerosa. Pesaro, peleo. Pato. ¿Cómo nos mato a todos? Ahí está pesado, wea. Está que va a donde dice la flechita, no? Si. Al lado. Azul. Un culiao. Si, ahora wea. ¿No puedo pasar este oso culiao? Deja el labillo, ojalá en la palanca ¡No! ¡No es tu equipo! ¡No! 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 ¡Que saltos del labillo! ¡Deja la audiencia! ¡Hrichis! Deja la redición, caus Himself ¿Ahora van a reiniciar, Ke turnedo? No. O líquido Tengo ganas lo commenando Po ir Santiago ¡Hey! Por el dolor de las ruestras ¡gger ¡Det ready ¡ brasilello! ¡Be asigüemente! ¡Que horror! ¡Te iscribete! Por favor, por favor. ¿Puedes poder? Ah, lo que me hizo el bicho. Ahí me sacó al toquino de señas de... Ah... lo que hizo perro píter. Está apagando Windows La perro píter siempre no... No, no tomé el audio y tienen que meter nota. La perro píter. Claro, de nuevo, amigo. Pa. Existirán las policíches. Tudutututututu... No me di cuenta que se me apagó el teléfono, hold-an... Una poli-station Lo que tiene que vivir es medio de la tierra, pongo Oh, esta es la canción buena Esta es la canción buena, esta es la canción buena, esta es la canción buena No, me tenes que invitar de nuevo, me repite Un poli-station con... Con control Vuelva, por el estudio privado ¿Qué estuvo bueno de la teléfono? ¿Ustedes sabían entrar a la teléfono o no? ¿Cuándo entró? No Yo me vi a Slimming, que no estuvo tan bueno, y me vi a Kramer No vi el muro nomás Estaba bueno ¿Qué puto de Kramer J? Kramer Kramer siendo lo mejor Hasta... Dijo que era muy bueno Para mí ese fue el que más me gustó, pero lejos Tipo, God ¿Y te gustó como gato? ¿Llegaron a la meta, no? Pero si vos no cacháis los chistes Llegamos a 40.000 Torre Peter, no me hables No cacháis los chistes chilenos No me hables hermano, no me hables 40.000 millones 40.000 millones ¿Qué estás haciendo por el escenario? Oja, ya soy el segundo lobo Tengo que ver 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 Tengo que... Ah, pero eres despagao Ay, te ha guardado ¡Una! Alguna vida no lo puede ver Te estaba pegando Me llevo este, permiso Si uno Permiso Es que ya se esta llegando el velozo grande ¡Nigo! 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 ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Suéltala! ¡Buena mierda! ¡Vámonos! ¡Púrenme equipo! Ya, es que se vea grande Permiso, ¡Vámonos! ¡Migale! ¡No! ¡Quítenle! ¡Quítenle! ¡Pero el Diver, ¡Ponche de tu madre! ¡Haz que llegar donde estaba yendo yo! No, perdón, vamos Fégale, el no! ¡No! Cabe el no! ¡No, cabe el no! Es un poco complicado, vi Fégale, vi, espere Es mi joda, eh Es mio No se puede llegar que no te perdemos No tenemos equipo Soda No tenemos equipo Soda No subieron No subieron Que desastre mi equipo Sácaro ahí Sácaro ahí Lo salvamos uno Llévalo Llévatelo Dejo la vida aquí Llévatelo Lo dormí Llévatelo Apúrese Apúrese Se lo llevo 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 Lo dormí el mundo No, 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 no No Me cubre, me cubre, me cubre, yo lo llevo No 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 Agarra no Mira ¡Fira al perro Julián ese! ¡Fira al perro Julián ese! ¡No, me voy a ver! ¡Tírense, tírense! ¡No! 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 ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Me lo shivo al Nico! ¡Ven! 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 ¡Yo te he quedado! ¡Yo te he quedado! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Me vas a pegar el mu... ¡El Nico no puede jugar! ¡El Nico no puede jugar! ¡Pi dulce! ¡No, no! ¡No me vinieron ahí! ¡No te lo voy a poneros ni un hijo! ¡No! ¡No, salganme! ¡Me voy a pasar! ¡Me repite y me voy a pegar! ¡Eh! ¡Sale! ¡Me voy a agarrar la wea! ¡Me ayudo! ¡Me ayudo! ¡Me ayude esa wea mierda! ¡No! ¡No puedo moverme! ¡Va, va, va, vaya! ¡Me repite! ¡Saca al dipper! ¡Saca al dipper! ¡Mantenlo ahí! Pasa, pasa, yo te cubro, yo te cubro aquí No con cuerpo Vamos El Nico es mi perra, el Nico es mi perra Ya activo, ya activo El Nico es mi perra No El Nico es mi perra ¿Cómo hacen la pataola ahora? Salta y la pata No, no, bicho Comparte, bicho, hay que compartir Dos Tienes, no El dulce grande Lo llevo, lo llevo Aquí va la palanca, aquí va la palanca Aquí va la palanca Aquí va, aquí va ¡Que buena! No No, lo intentamos todo Dile Yo lo agarre el Nico Ahí va, ahí va, ahí va ¿Puedes morirlo para siempre? ¿Puedes reivirlo o no? 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 El son de mi perra ¡Suéltame conchetumare! Ven pa' acá, mierda, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven ¡Suéltame, mierda! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Mira, mira cómo te llego! ¡Suéltame conchetumare! ¿Te gustó? ¡Fuerte! ¡Suéltame conchetumare! ¡Suéltame conchetumare! ¡Suéltame conchetumare! ¡Pasate, pasate, pasate! ¡Activo, activo, activo! ¡Active, active! ¡Eso, eso fue! ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Estoy cachando el juego! ¡Pero hermano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Me lo pasé por todos lados! ¡La foto! ¡No, no salí! ¡Sali en la portada! ¡Aparece 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 en la portada! ¡Pero me fui corriendo! ¡Uy! ¡Para hacer carbón acá! ¡Aparece en la portada! ¡Aparece en la portada! ¡Un lanzo internacional! ¡Mira tú qué chel! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aquí es carrerlo nomás! ¡No! ¡Hay que darle carbón al... ¡Hay que darle carbón al... ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tiene el aranjo! ¡Es bicho! ¡Solta! ¡Solta! ¡Yo lo empujo! ¡No! ¡No lo empujo! ¡No lo empujo! ¡No lo empujo! ¡No lo empujo! ¡No! ¡No lo empujo! ¡No! ¡Casi suba! ¡Me estoy cargando a toda basura! ¡Me enojaste a mí! ¡Vaya para afuera! ¡No! ¡No! ¡Estamos todos aquí! ¡Hay que echar carbón a nuestra red también! ¡Tengo de tres, güey! ¡Muchachos! ¡Equipo! ¡Hay que echar carbón a nuestra! ¡Brain! ¡Aquí hay que tirar la palanca para atrás! ¡Para ello! ¡Para ello! ¡Para ello! ¡Para ello! ¡Para ello! ¡Que no me saque! ¡Se quemó! ¡No! ¡Bien pa acá perro culiao! ¡No! ¡Me caí solo! ¡Para ello! ¡Las mechas para afuera también! ¡¿Qué le pasó?! ¡No! ¡Me morí! ¡No! ¡Porque yo me morí! ¡Ja, ja, ja! ¡El nego está pegado, güey! ¡El nego está pegado! ¡Eso a piso! ¡Pero la cielo! ¡La cielo! ¡La cielo! ¡La cielo! ¡La tierra! ¡La perro pita! ¡Vete, perro pides! ¡Ja, ja! ¡Pero es perro pita! ¡No! ¡Junto la palanca! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué búrdo rico, dro! El separó del tresño, muchachos! Jeepers, es un romero, puro ¡Ja, jo! Si, el знаю se me pegabó, güey... No, no! ¡No, lazy man! No, me caí solo.... ¡No! ¡Quieres que aguacara! ¡Se me cae seguro, bro! No, bro, vengan No, bro, vengan No, bro, vengan Cuidado, vengan No, no, no puedo subir No, bro, vengan Estoy vivo, estoy vivo Estoy agarraba el tren Me agarraba el tren Me afirmo No No Te roban con el tren Vengan a tirar carbón Ah, hasta pecar el tren En el mundo está abriendo ¡Sal de ahueonao! Hay un huevo invisible, he hecho Oye, oye, oye Hay huevo invisible al otro lado Hay huevo invisible al otro lado Para afuera Para afuera Ah, porque hay un huevo invisible No, 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 no Suelta ese carbón Se va a tirar Vamos para adentro No, pero se... No, no, no No, no No, no No, no Es trago Eso es No, me quiere tirar al fuego Me mató No, no 2 contra 1 ahí, ganando que slomo uno menos ya, porque en solo cuantos ratos estuvimos con uno menos no, déjenlo no, pero es que no hacen nada nooo a toda maquina a toda maquina nooo nooo soy afuera pero tiré otro por fuera 30 segundos muchachos llevan carbón corre, corre, bull, corre anda a pegarle a los de al lado nooo, sale tu te veo oye, oye es para acá es para acá oh, que rico oye, que rico tiré ese, tiré ese oh, no, me botó lo fue de la mierda NOO NO Cómo x2 , fácil que se lo fue pecató el mato si te queda un segundo ahora hay que arrasco arrasco jajaja jajaja No ¿Por qué Branny se da auto-like? Ya aprendí a lanzar gente Ah, te vales buena, ¿no? Hay que hacer, ¿no? Hay que agarrar el arcade Y ustedes tienen que pedir que lo agarren Y tienen que agarrar manitas para tu equipo Sí, tienen que agarrar manitas para tu equipo Tiene muchos modos esto Está bueno Nadie gana un escudito el que tiene arcade Sí, por un rato sí Un ratito sí ¿Arcane? Sí Ay, buena, Eddy Este no es de máquina Ese... ¡Jueves, jueves, jueves! ¡Jueves! ¡Sal aquí! ¡Listro! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! No, lo sacaron Estás pa-ca-o ¡Yaa, sube! ¡Ya, dime, tú! ¡No! Estás jugando tranquilamente, muchachos ¡Deténganlo! noo me sacaron muchachos defiendanme me equivoque jugate un putallo y agarra la pompa no no le agarre la pompa 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 no mas ven gotten ven gotten ven baked y es testing carn No puedo agarrar la bomba Viva la mierda Agarra la bomba Dale bicho agarra el control de la machini No puedo agarrarla we Murió mucha gente que tiene acá No vive, vive, tómate la bomba Dime la bomba, vive Ay la cabra, agarra algo Dale pure agarra la bomba Agarra la bomba we Agarre moneditas Acá te llevo a ver conmigo Vamo, vamo, vamo Oye que rinco Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ven para acá de nuevo Suéltame conche tu madre Suéltame conche tu madre Mierda yo viendo que voy a mandar con el público Suéltame basura Agarras todas las cagas de bomba Aquí ya fue Suéltame Dale perro Dale bicho Sigue, sigue nomas Me llevo el nico Sigue bicho Sigue bicho Me mataron Me mataron a combo Agarra la maquina we No puedo we Con los ojos de cru No se preocupe gente No miren su maquina No miren su maquina No miren su maquina por favor Agarra la bomba Agarra toda la bomba No miren la maquina No miren la maquina Deja, deja, deja No, deja No miren la maquina por favor No, dejo, dejo Pero rico Dale bicho En la maquina roja hay que agarrar aquí No, del perro miento Agárrala, agárrala Es que la agarra primero Es que defendemos Si, de coño Lo tengo, lo tengo No, perdida, la bomba Nos juguiste a tu esquino Dale perro miento Dale perro miento Dale perro miento Dale perro miento Se acaban la chucha De la huaca agarraron De no poder tirar No, pero la pelana El hocico No No Que conforme ha asomado El perro Esta es muy muerto Ay, dios mio Cala este eh Este es de lo nuevo Un poquito mas guay Es como de Hay que tomar el equipaje Y tenerlo Es como lo de los dulces Pero con un equipaje Ay Y hay uno dorado Ok, ok, ok Pegarle al enemigo Entendido Pegarle al enemigo Que no haga las cosas que tiene que hacer No, pegarle Listo Asume las cosas que tiene que hacer Objetivo, pegarle Pegarle al Brenner Pegarle al Brenner Pegarle al Brenner Oh No Ayuda Hay un atacado chabalela ¿A donde? ¿Para donde? ¿Para donde? ¿Para mi coche? Nosotros acá ¿Pero pítero o no? No se pezca allá Bata la paleta a la hue Hay que pasarle por los lados Es para donde dice el círculo de arriba Hay que pasarle por la plataforma ¡Vamos! 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 ¡Esa está allá! ¡Este lado! ¡Se va! ¡Se va! ¡Agárralo! ¡No! ¡Si! ¡Da lo mismo que esa ya! Mientras no se va a llevar la otra ¿Cuál es la de nosotros? ¡Ya! ¡La balanca! 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 ¡Chao! ¡Gracias! ¡Los chicos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Voy a evitarme! ¡¿Qué manda esto?! ¡Jebrami! ¡Los chicos! ¡Sigo el mundo! ¡Sigo el mundo! ¡Vení! ¡Sale! ¡Pasó! 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 ¡Masó! ¡Pasó! Tienes que pasarle por la plataforma No Ah, pero mira el coche de mi video Dale pa ya mierda Dale pa ya mierda Ven pa acá Suéltame mi video Suéltame Ven pa acá mi video culiao Dale, dale a tu lado Por ahí no se puede Boludo, por ahí no se puede No, pero lo ha robado Anda, quita la maneta Dale pa ya Dale pa ya No Agárrala Agárrala No la tengo No la tengo yo Esperen al bicho por favor Uy había mucho Lo cual le daba al bicho Me pasó un combo lucico De gratia a mi Necesito ayuda acá weón Agarra el bicho ahí Dale Dale Full champion Te vi tanto No No Ahí está abierto Está abierto Roca Dale No Roca tírate No Roca Tire con maletas y todo weón Hermano metí un montón de maletas Pero estúpidamente ¿Pero eso es pa budear eh? Hermano creo que estoy tirando la maleta del otro equipo No hermano Yo estoy en la correcta estoy echando la roja No Te estoy pasando dos Te estoy pasando dos Te estoy pasando dos Te estoy pasando dos Van por nuestro lado Ah ok 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 Dale Dale para acá mierda Ven para acá mierda Ven para acá mierda Metí a 3 ahí metí Vale yo estoy peleando en el medio contra 3 Tienes Pero mira envidioso escucha aca quien está trabajando Míralo Pobrecito Ahí no se puede weón Deja la maleta ahí pajarón culiao Deja la maleta pa acá No hay cosas que ve Lelecto Molto Este vale Parate con maletas y tenmos maques En marano tengo problemas acá mio Un payaso que no me voy a cachar maletas esperele, esperele, esperele a el, a el, a hueonado a el un envidioso sale a hueonado te tiro como paleta para afuera jajaja a tu casa pero la mierda eh acaso les complico a los cabros tengo paletas ahí le mando un montón de paletas y que hace el perro culiao a darle la vida a llego el envidioso de nuevo sale, salta la paleta no es mía no es mía si no hombre que ahora salta la paleta mira la paleta que estamos mandando si pero la puedo echar porque ahi estan los coches de su madre cabras hueon estaba trabajando re piola yo la paleta va a caer cual es la paleta? la agarraban nosotros como como 4 de esos ah aqui hueon si hueon la mente de mi anda para otro lado y mete paletas estaba yendo hacia allá atrapándole a los cabras y aqui esta ladrado se murio tíralo 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 esta muerto ya el nipo se esta robando las maletas esta envidioso como va a pasar por ahi hueon ahora jala 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 hueon jala el mio hueon no lo voy a asustar ni llegando la basura por fuera di perayuame hueon ahi hueon no de las mechas ahi te quiero adentro los dos basura por fuera jala 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 pasala la paleta pasala oh 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 pasala la maleta atrás ah si tambien pate la verdad la verdad la verdad ahi esta la dra agarra pero pinta tila pa entro Seguro, pero pítenme en pa'ca Seguro, pero pítenme en pa'ca ¿Qué es eso? ¡Solta esa guayada, bicho, weón! Yo lo reculeo aca, y con te cuero viense pa' su lado ¡Qué mal pico, bro! ¡Agarra la baleta, muchachos! ¡Tírenlo en el hoyo! ¡No! ¡No, bro! ¡Falta! No, metieron 20 maletas No, es que el Dipper está solo metiendo baletas Se la rey ¡Vamos, Dipper! ¡Vamos, Dipper! ¡Vamos, Dipper! ¡Tira la balaca! ¡Tira la balaca! ¡Me voy con ella! ¡Fuera! ¡Vamos, Dipper! ¡Vamos, Dipper! Dipper, Dipper! ¡Estoy acá, sí, acá! ¡Estoy esperando como mi 50 maletas que estará acá! ¡Hace, mi maleta es que el culiao! ¡Salé! ¡Ey, vela, 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 vela! ¡Fuera, vela, vela! ¡Méndale! ¡Vuela, vela, vela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Agarraga, agarra la nutri, agarra! ¡Suelta la maleta conche tu malo! ¡Suelta para la barra! ¡Suelta para una barra! nooo si me pido que tiene un mazo se queda conmigala guev te atrabas listo que rico me repite esta con la cabeza atrapada con la maleta déjala pasar conchito mare inutile pero no fuego no fuego ayudate guev deja pasar la maleta me repite reguleado nooo que rico no repite hasta la maleta conchito mare se muio? no se me moio me muio y no agarra la guev me da sin ayuda guev Eso, 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 ¿qué pasa? Tu hueco es peligroso Tu madre anda de aquí, pedazo mierda Deja mi maleta tranqui Todos los rojos a la zona roja muchachos Todos los rojos a la zona roja muchachos Me mataron ya Pero mira el otro agüero por donde se metió a robar la maleta Ven para allá, es una bonita Me prende el coche de la hora Hagan tiempo 5, 4, 3, 2, 1 Ya la vamos, eso No me merecia No me merecia, no me merecia No me merecia, no me merecia Mira el pobrecito con un partillo Oye, esto Ahí esta Oye, esto Oye, el bicho no me dejaba Tranquil el bicho Te vas a jugar de tu lado para caer un culeo Puro que estorbais Yo soy envidiadoso Ay dios mio Y la bomba Es una magia Vamos a los 4 Vamos a los 4 Vamos a los 4 Llevo bomba No, no, no No, no, no Tira al agua, tira al agua No Vota ese Que tira No me alcancé botar la puerta Esto es buenao No perro píter no Al agua pato nooo Te tiro pa alla Te tiro pa alla Tienes bomba Tienes bomba Tienes bomba Al agua bicho culiao Nooo Escuche tu ¿Llegante? Otra vez te culiao El mundo lo llego Recién spawneé Voy a ir para allá Jala la barra No llegué 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 Si, si, esta el tiburón Anda al agua No No Tienes bomba Tienes bomba Deja mi compañero Estaba complicado Hay 3 acá Cuidatele aquí No molesta Necesitamos estar de nuestro lado El dipper esta de nuestro lado rompiendonos todos Eso dipper sigue Al agua pato No 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 Tranquilo Estaba chileada No 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 Mata 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 Chúbate No Noooo Tíralo, tírala El blanca sale ese No, abremi No, no, abremi Me equivo la tira de una Me va a asegurar el pico, malo culio No, esperes, esperes Oye, la bromita, no se aguanta nada No se le cae eso, se le va a ocurrir No, no se le cae eso Tíralo, 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 tíralo Tíralo, tíralo, tíralo Corrense, corrense, corrense Corrense, corrense, corrense Perrepítenme Eso, perrepítenme, vamos Espérate, espérate ¿Qué hay que hacer matar a los cervecitos, eh? Hay que hacer la bomba para los bichos Hay que hacer la bomba para los bichos Que rico explotaron No, perrepítenme No, que el bicho se quede de este lado No, la bomba no llega No, revienta de mi lado Uhhh, te la jugaste carneta, perrepítenme Lo vi, lo vi Salvo, solo la vida Tiren, 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 no Ya lo estoy echando Sale, hueón, tío No 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 Ándale mano, hueón, dame la mano No, 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 no Chau No No, si brujas aquí ya, hueón Tírate, tírate, tírala Yo te tiro para el lado Yo no quiero ir No No, dime, suelta a esa hueá Permiso Activa la palanca Activa la palanca Activa la palanca No me quiero ir a mi lugar, no quiero volver Jajaja Ay, el perro pito es para allá El perro piquito, no sabe ser más hueón No, y el bicho se tira con la bomba No, no No ¡Saque el azul, saque el azul! No, va a explotar a nuestro lado, hueón Uhhh, dejó un vuelto a la casa No, no, no No, no, no No, me tiré yo Me equivocé No, no Dale, dale Dale, dale Oye el beat Ata a volver Uy Este bicho No Esta es la barca Es la barca No Este me lo pones en sonrido Jajaja A tu casa perdite Veni niña po No, el peinita es secada po Que rinita mi rinita No se repita la wea Que va a ser premio No la agarran No la agarran Ah la agarran la toma Te dedico conmigo al agua No esperate Chau cabezón Espérate volveme ropito Dale tiburón ya esta aqui Ay tu casa Devuélvete Pero hay quien se murio Que nos descontó uno Por que vamos perdiendo por tanto Porque nos van revetando las bombas Anda a pelear Anda a pelear allá wea No sabes tirar las bombas de acá wea Dale dale jala la palanca Si hay quien se muere por bombas en la wea Si hay quien se muere por bombas en la wea Si hay quien se muere por bombas en la wea Si hay que explotar las bombas de la wea Si hay que explotar las bombas de la wea Te va a reventar acá cabrón Ahí nos explotaron una mas Estamos a una muchachos No si hay quien se muere por bombas A ver que el Dipper culio esta andando bombas todo el rato Se la vive chocho su madre Se la vive Yo he tirado junto conmigo Pero no me dan dos puntos ni me dan dos MÁNDAME 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 ¡Sótame! ¡Es pa' acá abajo el tonto ahí! ¡No está! ¡No puedo! ¡Joder! ¡No soy yo! ¡Joder! Dale Deeper, vos sigue, le va, vos sigue ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de acá! ¡Sí, agarrale a todos por favor! ¡Qué asqueroso! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Flame igual! ¡No! ¡No lo van ganando! ¡No lo explotaste! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale bicho! ¡Mira ayuda de nuestro lado! ¡Estoy solo! ¡No! ¡Mete una bomba! ¡Una bomba! ¡Mete pa' acá! ¡Estoy necesito ayuda! ¡La manté! ¡Sáquenlo! 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 ¡Imposible! ¡No puedo! ¡Estoy noqueado! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡La tira! 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 ¡Sácalo! ¡Ah! ¡Perdimos! ¡Multi! ¡La de MNL! ¡La de MNL! ¡Nooo! ¡La de MNL! ¡Fue un jureo fácil! ¡Cabro! ¡Eso! ¡No sabíamos cómo jugar! ¡No! ¡Al final! ¡Súper bulee! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Segurito! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Adelante los ganadores! ¡No! ¡Los ganadores! ¡Los ganadores! ¡Los ganadores! ¡Los ganadores! ¡Eso! ¡Mira! ¡Eso! ¡Los ganadores! ¡Los ganadores! ¡Los ganadores! ¡Los ganadores! ¡Sala! ¡Antes salaba! ¡Ahora! ¿Cómo la tiró así? Con el cuadrado Con el de golpe El de muñito Con el clique derecho De nada No estoy con control Pero muchas gracias Fred ¡Seguro con eso! ¡Eso río! ¡Vamos a reventar juntos! ¡Uno! ¡Fuera! 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 ¡Fua de cosas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí la metí un chico! ¡Jajajaja! Tu ganes bucilino 800 horas ¡Muy bien! ¡Senta mi pelota! ¡Dale! ¡La metemos de nuevo! ¡Goye de nuevo! ¡Ah! está muy fácil este juego No, lo que hay No ¡Vamos, vamos! No ¡Ay! ¡El lepe! ¡Venga! 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 Está buena el Lamu, jamón Viene, fue, está guapa, al toque, po ¡Venga! ¡Venga! ¡Carame! 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 ¡Cara! ¡Venga! ¡Me tengo! ¡Bras! ¡Bese maaaaaa! ¡Besemaa! ¿Estás bajando, ah? ¿Dónde está tuve? ¡Está bien! ¡Estamos revertidos! ¡Qué dios de tu madre! ¡Venga a mí! ¡Venga! ¡Ah, no, queda! ¡Estoy! ¡Cuándo me agarran! ¡Pero repite! ¡Pero repite! ¡Pero repite! ¡Triblea! ¡Pasaste! ¡Unaaa! ¡No! 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 ¡Full Defensor! ¡No! ¡Mira! 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 Todavía no se ve Jajajaja Loco Defensor! ¡Defensor, no! ¡Aaah! Perdón! Ese tipo no la mete, ese tipo no la mete, patada en la cabeza Comí la soda Me llamaré Ese es un compañero imbécil Nooo Que falso, man Uy, uy El man me noquea y me dice comí la soda y eso te sufrí Es que yo tenía una patada en el aire y estabas en el medio, bueno Factor de acá en todos los juegos No, 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 no Voy, 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 voy Senta siempre por nuestro lado Te insulo, te insulo Pelan el Nico, pelan el Nico Ah, ya fue Pelazo, 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 pelazo Pelazo, pelazo, pelazo No, pero sueltame, man, hueco No, no soy yo El Nico y el Dipper Yo le estas yendo para el lado correcto No, 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 es que no la pueden agarrar dentro de los dos Dale, pero pira el tirado, eh Dale, otro Viste que agarran dentro de los dos Sáquenla No No Gol gana, gol gana Gol gana Gol gana Uno, tres, dos, arriba, que dices, hueon Salen, salen otro embarcador, amigo Ah, si, que son Tiene como dos grados El punto Ah Son seis en total Son seis en total Toma, bicho Dale, pasate Pasate campeón, va ahí solo, va ahí solo Bicho Pero no me peces, amigo Dale, ahora si, está ahí solo, compadre Te limpia el número, me hueí Bicho, dale Buena Uy, salí creo que en la repetición A ver Está bien, cabrón, hay que dejarla agarrar el río una vez Mira como ayudo, mira como ayudo Mira como ayudo, mira como ayudo Ahí aparezco yo, mirá Al final Tira al solo de la boca Al final Vale Y me pego a mi po, weven Puto tiempo Puto tiempo Boom Mirá esa rata, esperando que el río te comela Toma, boy No No, no, tuve No Agarra, agarra No, la agarré No Uy, me comí un golpe y yo no No Fue tengan al bicho Dale El bicho se la reíba Y que pasa Es el equipo Le agarra todo el bicho Si, pero que pasa igual, orwewe Si, se los puedo, bueno La agarra todo a dos manos Se agarra a dos manos Me gusta agarrar las bolas A ver, bien, tu amato Vendiendo, ¿no? Nico, comela Deja de mun, déjamelo ¡Guale! 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 ¡Líganme al camino, líganme al camino! ¡Líganme al camino que ahí voy! ¡Guale! 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 ¡El Gol de Oro! ¡El Gol de Oro! ¡No! ¿Para explotar? No, era para explotar ¡Eslojito! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡El Rey me loqueó! ¡Qué labos, weón! ¡El Rey me loqueó! Dale, dale Mi pelota a vos, dale ¡Pense maaaaaaaaaaa! ¡No! Nos vamos trolearon ahí, los huevos El rey crema en realidad Empiezo a jugar de ahí un poco, huevos ¡Pense maaaaaaaaaaa! ¡Pense maaaaaaaaaaa! ¡Me miren ni caminar! ¡Pense que no hay control! ¡Pense que no hay control! ¡No! ¡Se me acabó el control! ¡Pense que no pase cobro, tiene un brazo! ¡Chúvenla! ¡No! ¡No lo puedo ver! ¡Eso! ¡Que buen rebote! ¡Mirá el Nico! ¡Mirá el Nico! ¡Comí Nico! ¡Eres babón de basura! ¡Tenidos bolitas! ¡Ale Nico! ¡No voy a tener que aprender a puerto! ¡Provenin! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Me sueltas de cabrón! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Pare! ¡No! 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 ¡Buena por mi! ¿Me la lleve! ¡Pareeta! ¡Mirar benzina! ¡Pareeta, vea! ¡Pareeta! dale golazo no perro peter ya no me encuentro dale perro peter disparo en vinilla el perro peter no sabe meterle cabro ahi voy de chilena golazo me centrifugaron estoy revolviendo por dentro estoy revolviendo por dentro mira a casa no me fui centrifugado que fácil mira mira team ya spark cambio espérate para atrás salió mejor en la foto que yo me 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 gusta que bestial ah esta buenisimo este juego ah que pero tenes que irte la po pero bueno me estoy reiviendo realmente estoy sudando este huevo al hockey es que para patalar yo estoy hecho eh para hacer tal pero el picho agarra a tono y 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